Radio Enlace Internacional El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación Con Alfonso Montalegre y Jaime Vágena Hola amigos y bienvenidos a estos minutos de comunicación Radio Enlace Internacional que les llega directamente desde Holanda Y a través de esta su emisora local favorita Mucho se ha hablado sobre todo en los últimos tiempos acerca de los satélites No hay programa que pase donde no se mencione aunque sea una vez la palabra satélite Y lo más probable es que eso seguirá ocurriendo en el futuro Hasta el nombre de Radio Nederland se asocia ahora a los satélites Ese artefacto, producto de la moderna tecnología, sirve ahora para distribuir rápida y eficientemente La imagen y sonido de las diferentes culturas del mundo, más allá de las fronteras nacionales Desde hace varios años, los holandeses pueden ver y escuchar programas en el idioma holandés A través de la televisión comercial holandesa, con sede en Luxemburgo Por los canales mejor conocidos como RTL Fear, RTL 4 y RTL Faith, RTL 5 RTL significa radiotelevisión luxemburguesa La señal de esos canales es lanzada por el satélite europeo Astra El fenómeno de los satélites como transporte de la identidad cultural televisiva De distintos pueblos y etnias Lo aprovechan actualmente muchas naciones europeas Entre ellas España, Portugal, Francia, Italia, Gran Bretaña, Suiza, Austria, Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Grecia, Rusia y hasta Albania Si amigos, los albaneses también distribuyen su señal de televisión vía satélite Si por un lado Radio Tirana sigue disminuyendo su servicio en onda corta Recordemos que Radio Tirana dejó recientemente de emitir en español Por otro lado, se abre tímidamente dos horas al día con una emisión televisiva vía satélite para Europa en albanés A través del EUTELSAT-2F3 Los pueblos de habla francesa y alemana han logrado aunar esfuerzos y programas Para distribuir a través de varios canales Una interesante mezcla de sus diferentes servicios noticiosos y programas culturales En lo que a los francófonos respecta Tenemos por ejemplo el canal vía satélite TV5 Tele5 que transmite una programación conjunta de cinco canales de televisión de habla francesa Dos de Francia, uno de Bélgica, uno de Suiza y uno de la provincia canadiense de Quebec Los países de habla alemana han logrado establecer otro tanto En un canal llamado DreiSat, donde participan tres países Alemania, Austria y Suiza Ese canal transmite los mejores programas en lengua alemana Producidos por los diversos canales de televisión pública de esas tres naciones de habla germana Lo mismo podría ocurrir con el idioma holandés Que es hablado no solo en Holanda Sino también en Bélgica, las Antillas Neerlandesas y Surinam Pero de momento no parece haber ningún plan en esa dirección No obstante, el ejemplo iniciado por los países germanos y francófonos Bien podría ser seguido a la larga por otras naciones que aunque tienen diferentes culturas Hablan el mismo idioma Muchas emisoras le hablan al mundo Radio Enlace le habla a usted Si usted piensa que se ha inventado ya todo en radio Y que lo que tiene futuro es la televisión, pues se equivoca En Gran Bretaña, un inteligente yabel británico acaba de patentar un radio al que se le puede dar cuerda Y que por lo tanto puede funcionar sin electricidad y sin baterías Así como lo oyen, un radio que funciona a cuerda El inventor Trevor Baylis ha manifestado su intención de vender su invento a países del tercer mundo Especialmente los más pobres Donde la población no tiene dinero para gastar en pilas o baterías Pero sí tiene necesidad de escuchar información y entretenimiento a través de la radio Pero, bueno, ¿cómo funciona ese aparato? Pues con electricidad generada al desenrollarse la cuerda Se trata por lo tanto de una ingeniosa alternativa a otra moderna fuente de energía La solar El inventor se negó a darnos más detalles sobre su aparato En vista de que su agente todavía se encuentra ocupado con la tarea de mercantilizar el invento de radio Que funciona a cuerda Lo que sí nos contó Mr. Trevor Baylis Es que tuvo la idea al ver un antiguo tocadiscos que funcionaba perfectamente dándole cuerda La minoría étnica rusa en Estonia Una de las tres repúblicas bálticas que recobraron su independencia al desmoronarse la Unión Soviética Se encuentran siguiendo una dieta forzosa de televisión Desde principios del mes de abril Los rusos que viven en Estonia Solo pueden ver un programa de televisión en su propio idioma A saber, la popular telenovela mexicana Simplemente María Las autoridades de Estonia Se niegan a retransmitir la señal de la televisión de Moscú En vista de que el ente estatal ruso Ostankino La nueva organización de radio y televisión de la Federación Rusa Se niega a pagar desde hace meses por la retransmisión de sus programas en Estonia Solo se ha hecho una excepción con la telenovela mexicana Para evitar una revolución popular Pues Simplemente María es simplemente demasiado popular Entre los habitantes de Estonia Tanto rusos como estonios Según el gobierno de Tallinn La organización Ostankino Le debe más de 100.000 dólares A la empresa estonia de telecomunicaciones Estelecom No obstante la población rusa de Estonia Que forma el 40% del millón y medio de habitantes de esa nación báltica Dice que Tallinn no retransmite la televisión rusa Por razones políticas y no económicas Y que es una manera de discriminar a la minoría rusa Ya que la mayor parte de los estonios de origen ruso No hablan la lengua estona Y por lo tanto no pueden seguir ni la televisión ni la radio de Estonia Las otras dos repúblicas bálticas Lituania y Letonia Amenazan con suspender la retransmisión de la señal de Ostankino Si Moscú no paga por ello Letonia ya ha ido más lejos Y ha reducido la retransmisión de la televisión rusa A solo 4 horas por día Los círculos nacionalistas en Vilna, Riga y Tallinn Han recibido con júbilo La noticia de la suspensión de las transmisiones de Ostankino Pero ese júbilo se convierte en algo amargo En vista de que según encuestas de opinión La gran mayoría de la población de las tres repúblicas bálticas Sigue prefiriendo la programación de la boicoteada primera cadena de la televisión rusa A la de los canales locales Y en ello las telenovelas latinoamericanas desempeñan un papel muy importante La cadena colombiana Caracol, por ejemplo Ha firmado ya contratos con Ostankino para coproducciones La telenovela colombiana Pasiones Secretas Se encuentra junto con Simplemente María Entre los programas de mayor audiencia No solo en Rusia, sino en todos los antiguos miembros de la Unión Soviética De eso les hablaremos dentro de unos momentos Pero antes, un mensaje muy importante La telenovela colombiana Pasiones Secretas De gran popularidad en la Federación Rusa Comenzó a transmitirse por la primera cadena de Ostankino A principios del mes de marzo El éxito fue de tal magnitud Que se invitó a diversos funcionarios y artistas De la cadena colombiana de radio y televisión Caracol Productora de esa telenovela Para que realizaran una gira de promoción por todo el territorio ruso Para gran desilusión de las rusas El galán colombiano Danilo Santos No pudo asistir a Moscú Caracol, dispuesta a ganarle la guerra A las productoras norteamericanas en el mercado de Europa del Este No solo ha firmado contratos de coproducción Y planea nuevas telenovelas Sino que ha lanzado la idea de publicar fotonovelas En base a los libretos Entre tanto, se adelanta en estudios de Moscú El doblaje de otras telenovelas colombianas Los productores de Hollywood se muestran preocupados Y no entienden el éxito de las producciones mexicanas y colombianas Pero, según el observador de Radio Enlace en la capital rusa La fórmula es simple Poca violencia y mucho romanticismo Los rusos, en cuanto a carácter Se parecen más a los latinoamericanos Que a los estadounidenses De momento, la competencia colombo-mexicana es grande Y una nueva telenovela emociona ahora a los rusos Rosa salvaje Escuchamos la emisión del jueves 2 de junio Que comenzaba de la siguiente manera Rosa salvaje Simplemente María Pasiones secretas Nombres de series televisivas latinoamericanas Que hacen la competencia a las series norteamericanas En el jugoso mercado televisivo de la Europa del Este Radio Enlace les mantendrá informados Sobre el desarrollo de ese interesante fenómeno Los países de la Unión Europea deben eliminar lo antes posible Todos los obstáculos que impiden la formación de una avanzada red de telecomunicaciones Las palabras claves para ese proceso son liberalización y privatización del mercado de las telecomunicaciones Al mismo tiempo deben dictarse las normas necesarias para la protección de los derechos de autor La privacidad, la seguridad y los intereses del usuario Según un reciente informe Los actuales monopolios del Estado Como por ejemplo el del terreno de la telefonía Causan que Europa se quede atrás en la competencia con Estados Unidos y el Japón Las tarifas telefónicas europeas Siguen siendo las más altas del mundo Y esa situación deberá cambiar cuanto antes La Unión Europea ha fijado la fecha de 1998 Para la liberalización del mercado telefónico Pero esa fecha debe ser considerada simplemente como la fecha máxima Y se deberá entrar en acción cuanto antes Según el presidente de la Olivetti italiana Carlo di Benedetti Ya se ha iniciado la era digital Por primera vez se han vendido más computadoras que automóviles a escala mundial Y es muy probable que dentro de dos años Se vendan más computadoras que televisores La sociedad de esta era informativa Integra las comunicaciones de audio, imagen y datos Y Europa debe prepararse pronto para la creación de la así llamada autopista de la información Los altos funcionarios de la industria europea de telecomunicaciones Se muestran optimistas Siempre y cuando se tomen a tiempo las medidas pertinentes La estandarización de la telefonía móvil Ha sido un excelente ejemplo de ello La industria de las telecomunicaciones Está en capacidad de costearse ella misma La revolución de la industria de la sociedad de la información Lo único que se pide a los políticos Es la estipulación de las normas destinadas a defender los intereses del consumidor La libre competencia no debe conducir, por ejemplo A que los pueblos y aldeas más alejados se queden sin medios de comunicación Debido a que allí sean poco rentables Se debe garantizar un servicio universal a precios asequibles y justos El informe presentado por la Comisión Europea Dice que la adaptación de las tarifas debe ir acoplada a la justa repartición de la obligación De la prestación de servicios públicos entre las diferentes compañías El director de la Philips holandesa, el señor John Timmer Señaló que la política de telecomunicaciones europea no debe ser defensiva Las empresas extranjeras de telecomunicaciones y entretenimiento Deberán tener también acceso al mercado europeo Para llegar a la así llamada autopista de la información Pero al mismo tiempo los mercados de Estados Unidos y Japón Deben quedar abiertos a las empresas europeas Según el comisario europeo para la industria Martin Bangemann La sociedad se encuentra en los albores de grandes cambios Con el teletrabajo y la teleescuela La gente trabajará y estudiará más en casa Eso exige un nuevo enfoque por parte de los sindicatos Ya que no podrán determinarse más estrictos horarios de trabajo La sociedad del futuro trabajará y estudiará cuando más le convenga Y con este informe finaliza otro Radio Enlace Internacional Los esperamos en un próximo programa Siempre por esta misma frecuencia Saludos desde Hilversum en Holanda Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Váguena Para Radio Netherland Todos los derechos reservados Saludos desde Hilversum en Holanda Saludos desde Hilversum en Holanda Saludos desde Hilversum en Holanda